hola amigos bienvenido de nuevo al sniper guardián 3 bueno les voy a estar haciendo puntos fuera de cámara no está haciendo estos puntos aquí me faltan 4 5,6 puntos de interés a estos puntos consigue dinero consigue munición consigue y hay unos puntos de estos que son que son unos coleccionables y también son puntos como blancos más buscados estos rojos los he hecho unas en los mapas anteriores de alantúr 1 y 2 pero que venga a aparecer no sé qué tema será ese no sé si es que está muy cuidado que es pero fallcry uno los hace y no aparecen más y ya no es acá aparecen no sé qué que tendrán que hacer para que no vuelvan a aparecer en el mapa bueno y yo he encontrado textos coleccionables me faltan fue falta uno son 8 son rifles antiguos y uno que otro nuevo si son más antiguos si conseguí eso también es desbloqueado una arma creo un arma unas armas vamos a ver el arma que es porque pero no me gusta porque no tiene silenciador desbloqueé esta arma pero como pueden ver modificarla no tiene así ninguna clase de de silenciador en una clase accesorio si no pero esto mira y ya no tiene más y por eso voy a seguir con el que siempre he tenido que es éste vengo usando varios rifles de gran cantidad ahora estoy usando éste estoy usando éste se hace cuarenta balas y desbloqueo este cuchillo he tenido los 3 cuchillo y últimos 3 los últimos 3 los he tenido se le falta uno ya no he conseguido más, no he desbloqueado más esta ranura y vamos aquí a reparar este y también obtuve el tercer en la tercera madura pesada el nivel de blindaje es 100% este lo tiene el 60, este el 30 el primero 30, este el 60 y este el 100 este es 100 de blindaje vamos ahora con esto no tiene más pero mira que si tiene que tienes que me ha dado visión térmica pero tengo que tener otra visión nocturna y otra ranura porque el hackeo no se lo puedo quitar la visión nocturna tampoco, la batería menos el camuflaje no se si ponerse en el camuflaje no se si ponerse en el camuflaje no se si ponerse reconociéndolo, me falta como que es lo que llamada visión térmica se la pongo el camuflaje no porque para que voy a camuflaje este práctico voy a ponerse en el camuflaje mientras desbloqueamos otro pero será que en el camuflaje a ponerse a ver que pasa que más por acá les digo pues no lo tengo a pistola he tenido la la última desbloqueada la tengo falta desbloquear este no se como se desbloquea que más les digo pues vamos a verlas diario estamos en el acto 3 ingenieros que se trata de las de las no se acá tengo 65 puntos pero no se no se donde colocarlos no se si desbloqueará más en el cuarto que tenemos 7 punto mula 2.8 mula aquí tenemos un problema aquí desbloquea otra ranura de artilugio aquí otro bloque de salud bueno necesitamos artilugio es lo que está listo y acá se necesitan se necesitan 8 apenas tengo 7 necesito 9 puntos 7 para esta y 7 por esta esta están completas la de francotirador fantasma faltan 2 faltan 3 y guerrero faltan 2 ahora no 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 para que cierra creo que me dieron una ranura para lo del dron no no me dieron otra ranura pero si dice que me daban otra ranura para artilugio acá no acá no esta vamos a ver si le ponemos ahí ahhh este es una explosión este es un artilugio vamos a ver que colocamos no no osea no se ha desbloqueado y acá que le dijimos a esto reparar y se desbloquearía esto no no uy me faltan estas dos mira son letales nada mas que se desbloqueó aquí este color es bueno esta esta lado oeste vamos a dejar este color que pasa ah pero no se desbloqueó mas ranura ni que nada es pura mentira bueno ehh vamos vamos yo no le mejore la el silenciador a este le vamos a una misión a ver si podemos hacer una secundaria que ya tengo vista ah no pero no tenemos este ingeniero hay un grupo de ingenieros americanos retenidos en la presa servalus pero todavía no vamos a hacer esa a o si vamos a hacerla o si vamos a hacerla o si vamos a hacerla vamos a hacer eso Esta misión es muy importante porque es sobre la vida de los ciudadanos estadounidenses. Entiendo eso, señor. Y ahora, asegurando su seguridad, no es nuestra prioridad principal, es nuestra única prioridad. Sí, señor, pero... Soldado, suficiente. Estoy dando mucho latitud. Mucho de latitud. Ahora vas a poner todo lo demás. Entendido? Sí, señor. Entendido, señor. No puedo preocuparme con Robert cuando tengo civiles ahí. Robert está en la mesa. Completamente en la mesa. Esa es una orden directa. ¡Suscríbete! Robert es el hermano, y el hermano está del lado de los... De los separatistas rebeldes como el que han añadido. Se le bugue hasta el color a las armas traídas. Muño, que cómodo y vuelta. Tengo que irme hacia el skin. Carreteritas tan poco angostas, no. Uh. No. Ahora no. Puto cargo que te atascas. Bien. Hola. Esto es lo bueno de una olimpiada. Quita esas zonas de... Pero es que uno mano las hace. Uy, aquí he ganado. En uno de los otros mapas no había... No había reses. Aquí hay reses. Ganado. Acá sí hay. No hay reses. Aquí hay reses. Ganado. Acá sí hay. Eso es lo bueno de Fall Cry. Que uno... Los puntos de interés los limpia y ya quedan guardados. Pero aquí los quita uno y cuando va bien va para traves... Aparecían los puntos... Los puntos... Los puestos... Los puestos avanzados vuelven a aparecer. No sé por cómo... Cuál es el tema. Encuentra a los ingresos. A los ingenieros. No sé por la nada. No sé por qué los ingenieros, por dentro. Estaban y en todas. Encuentro ese mundo. Uninconente. Encuentro aquí. Encuentro ese pueblo. No. ¿Dáman. Voy a fijarme que no voy a ver 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 Our people are posted here. Si yo pudiera ingresar si dispara tanto con el rifle. Pero hay muchos que están en la vista. Muchos que están en puntos de vigía muy altos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que este baja. Aceto este recorrido. Y ahí se pierde. Se pierde por un rato. Se pierde por un rato. Mira el que aparece por allá. Es que no le da tiempo. Es un recorrido bien raro. No. 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 Hijo de puta, ¿pero cómo es que lo escucho? No, que mentira, que sirven unas mentiras en este juego O sea, los que estaban cerca no lo viven, sino que estaban lejos No, que mentira, que asco, y teniendo silenciador No, que asco de mentira No, que mentira más estúpida Estaba solo, no había ninguno por ahí Había uno y estaba dentro de la caseta esa Ese no lo vio, lo vio porque estaba por allá como a mil kilómetros Que falsos, mano Take cover Zone of action is clear Roger, return to post No, 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 no No, 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 no Y dentro de tu propia oficina, imbécil Yo antes, ¿por dónde era que me había subido? Por debajo, ¿no? No, yo antes me había subido por arriba Ah, no, era más abajo Esta parte era más abajo Sube la sienta en 116 Los sientas 140 La tengo en 150, están ahí Bueno, este encontró un cuerpo A la puerta que estaba en 144 Music estaba empezando a sospechar que tengo 32 balitas a subirme un poquito más pero que te atascate que no quieres seguir coma mierda y aquí cómo vas a subir no tú bailas tú hasta aquí llegas por ahí no estoy en el borde en el mero borde será que tú puedes subir por ahí señor vamos pesa un parkour este sí pero yo sé que se buggea haciendo estos parkour estoy como que alejando estoy como que subiendo mucho no les parece y aquí qué no estamos en la cima pero me alejé de la misión ah no que va si esto está cerca el agua este punto de pero imagino que son puntos de que llega que en este punto interés hay un punto interés aquí más raro es que de pronto porque estoy haciendo la misión no ah no aquí está la un perro las huellas de un perro que van hacia ahí vamos a ver si esto se llama torral gira giran hacia hacia aquí hacia aquí si ven hay perros vamos a hacer ese punto interés espero que no perdamos la misión a 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 se jodió lo del silenciador lo que uno encuentra en estos puntos son estas cosas estos objetos estas valijas y ahí se termina el punto de interés ve punto de interés pegado solo que no encuentra no encuentra más nada no encuentra algo así interesante que uno diga uff voy a hacerlo porque me trae buenas buenas habilidades no uno lo hace ya porque uno quiere esto es la presa bueno vamos a ver que encontramos vamos a infiltrarnos si si investiguen y reporten porque se va a ser va a ser el último que van a reportar acá arriba no hay nada los ingenieros los tienen allá tienen allá o los tienen acá estoy alejando mucho no ingenieros tienen allá o tengo que descender otra vez tengo que descender otra vez nada recién 11 12 12 15 15 15 16 ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nadie aquí! ¡Roger! ¡Resume patrón! Estoy diciendo que todavía hay uno reportando, ¿qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Está uno a las cámaras Está uno dentro El segundo piso Y no veo A los ingenieros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien harto te cuento y lloro como diciendo decentemente, para no estropearme, voy deslizando por aquí, noo. Me deslizo por acá, porque no tengo, deslizarme por aquí, ahí está uno, si lo puedo alcanzar de acá, esa es cámara, pero hay uno ahí dentro. Voy a ponerlo a 200, y ahí está ahí, uy miren esa mira como titilea, vean esa mira, no joda, punto de mira ahí está vuelto mierda. Esto ya quedó uno. Ya ve que hace ese uno por ahí. No. No. ¡Suscríbete! 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 Bueno, si bajemos Uy, aquí hay un punto de interés. ¡Sí señor! venga ya no habrá nadie uy me tío no no hay nadie por aquí estoy viendo un punto de interés no hay nadie 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 supuestamente porque hay una no hay nadie 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 hay nadie no hay nadie no hay nadie 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 no hay nadie 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 no hay nadie 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 no hay nadie 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 no hay nadie 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 ni nada Si los tendrán acá. Oño y que hora ya hay de abajo. Aquí debajo no hay nada. Aquí debajo no hay ni mierda. Acá. ¿Dónde tendrán estos desgraciados a los ingenieros? No hay nada. No hay nada. Tengo que ponerle una mirilla. No hay nada. 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 esta puta mierda no cabe en el que ahora es tan grande hijo de la puta donde tienen a los putos ingenieros estos hombres vea este puto de mas de un pequeño vea todo lo mierda que no cabe ni por una mierda puta estúpidos que no son una mierda que vale la pena mi mamá esta allá abajo vea es que una sala amplia un pasillo ancho fue puta droni que fueras un puto helicóptero y y y y ¡Suscríbete! me creo que no son todos ¿dónde tienen a los ingenieros estos hijos de putas? no voy a subir, voy a entrar a los machos ah si están aquí eh ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están arriba Espero que no tengan No sé, estoy aquí para que te descanse. Es el tiempo del tiempo. Frank, tengo algunos de ellos. Los dos confirmados, John. Locate los otros. Gracias, señor. Espera por mi señal. Ok. Ya. Ahora, ya está. Voy a meter as you cameo. Selecha, que lo me engano, queso en weights. Mira tu vas a dar la fuerza. Ya está, ya está. Te lo heces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Y cuál es el camino al tejado? Es por aquí mismo, güey. No. 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 ¡Jesús! ¡That was too f***ing close! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡That was too f***ing close! ¡Well done, John! ¡No! ¡No! ¡P*** madre, pues meteme en esa m***a! ¡Jesús! ¡Rápido! ¡Muévanla! ¡Jesús! ¡Rápido! ¡Muévanla! ¡Muévanla! ¡Lincoln! ¡Estamos en clear! ¡Bien trabajo, Marine! ¡Now, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Uy, p*** una escalera! ¡Por aquí me voy! ¡Lincoln! ¡Muévanla! ¡Jesús! ¡Leonan! ¡Que en el surde! ¡Gol! ¡F***! ¿Dónde me están disparando este hijo de puta? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Aquí tenemos una para desbloquear una misión, pero ya llegó una hora 17. 7 es hora de los dejando en el piso blanco amigos de por aquí se le gusta la nariz que mi canal de un comentario chabras